¡Hola! Soy Jonathan Chafloque. Soy diseñador gráfico, pero me especializo en retoque creativo y postproducción fotográfica. Mi trabajo va desde el asesoramiento en la captura hasta la entrega final de la imagen. He participado en diversos proyectos para clientes como Mitsubishi, DirecTV, PromPerú, Cantol, entre otros. También gané el concurso Talento Adobe 2016, en el cual participaron más de 60 artistas de diferentes países. Siempre quise trabajar en fotografía de moda y para agencias publicitarias. Aunque me costó mucho, con el tiempo aprendí a convertir cualquier imagen en extraordinaria. También descubrí que un buen trabajo es la llave para abrir cualquier puerta. En este curso de Domestika, aprenderás los conceptos fundamentales para la edición de fotografías publicitarias, centrándote en el uso de herramientas y procesos propios de la postproducción. Como proyecto final, crearás una pieza publicitaria para la industria automotriz. Para empezar, repasaremos conceptos básicos de arte y comunicación visual, como composición, color y ritmo. Luego veremos cómo construir la foto principal y hacer las correcciones antes del montaje. Seleccionaremos las fotos secundarias y crearemos el plate o matte painting. Después recortaremos todos los assets y nos adentraremos en el mundo de la luz y la sombra, para luego añadir los efectos visuales. Corregiremos color, texturas y veremos cómo el mood y look de nuestra composición ayudan a reforzar el concepto de nuestro cliente. Finalmente, exportaremos nuestro archivo en el formato que mejor se adapte a tus necesidades. Al terminar este curso, podrás componer todo tipo de imágenes, con la calidad necesaria para que tu trabajo destaque en el mundo publicitario. Para tomar este curso, solo necesitas conocimiento básico de Photoshop. También requerirás acceso a recursos fotográficos o tomar tus propias fotos, si así lo prefieres. Y si tienes una tableta gráfica, te será de mucha ayuda. Este curso va dirigido a cualquier persona interesada en desarrollar nuevas habilidades de retoque digital con Photoshop. Acompáñame a modelar y componer el arte que hay en ti. Aчики de evaluación! a las Sh attribuboxes. Apteen de entrada!